Música Estamos cumpliendo compromisos del gobierno de eficiencia en la calle, compromisos adquiridos durante lo que fue el despliegue del gabinete ejecutivo del presidente Nicolán Maduro en el estado bolivariano de Miranda. Hoy estamos entregando cerca de 300 créditos entre el Banco del Pueblo, a Carpintero, a la Chicharronera, a la industria del calzado y el cuero que tanto floreció por esta zona, a los pequeños comerciantes, a los bodegueros, cloneros, carpinteros, a los hombres y mujeres de trabajo que son los hombres y mujeres del pueblo. ¿Por qué no? Como los ciudadanos de la burguesía que ustedes saben que no trabajan. No, verdad, los ciudadanos de la burguesía no les enseñan el valor, la cultura del trabajo. Por eso es que llegan a un cargo, a gobernador y no trabajan porque nunca trabajan. Hoy estamos, bueno, como les decía, entregando cerca de 300 créditos, cerca de 300 créditos por 10 millones de bolívares cuero. Ya decíamos al Banco del Pueblo, 100 créditos del Fondo de Desarrollo Agrario Socialista, destinados a los productores, a los mejores productores de mandarinas de Venezuela. Esta es la parroquia primaria productora de mandarinas. Buena parte de los mandarios de la que se cobre de Venezuela se produce aquí en el aire, en el mundo, en esta montaña, en esta montaña. Mi nombre es Reynaldo Flores Colón. Gracias a nuestro comandante presidente, que no lo tenemos acá en este momento, pero muy agradecido por él. Solamente en revolución vivimos esto. Gracias a nuestro comandante presidente, al canciller Elias, presidente de Contro Miranda, que obtenemos este legado. Gracias a él hemos pedido este crédito y hoy se lo han entregado puntualmente. Más rápido que lo han entregado. ¿Cuánto recién para que lo ha ocurrido? Treinta y cuatro mil, no, cuarenta y siete mil, cuatrocientos, nueve, este es para una patinquería.